Hola Mi nombre es Blue Mucho gusto Bienvenidos a mi canal ¿Blue sigue subiendo videos? Hola, hola ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Como se acerca esto de San Valentín Quería darles unos tips Para conquistar a la chava A la chingada, ¿Viste qué calidad tiene Faustus? Hola, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En el día de hoy quiero presentarles este bonito canal Pues les agradezco a todos que se hayan suscrito Que me haya ido de ahí marginando Ese canal tan feo Muchas gracias a todos los que se suscribieron A este nuevo canal, espero que les guste Espero que sea su canal favorito Espero que les guste Espero muchas cosas, por eso estoy diciendo muchas veces Espero Hasta que encuentre a alguien que me entiende Hace mucho tiempo Nació una persona Capaz de hacer videos Él creció Aprendió la magia de la edición Vivió muchas experiencias Quiso salir adelante como bloguero Pero sin embargo Él no se sentía contento Buscó y buscó la forma de satisfacer su necesidad Al ver a sus amigos Que aún seguían haciendo videos Casi se pone a llorar Hoy este personaje Se encuentra muerto Pero ha renacido En una nueva persona Hola muñecos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Porque yo estoy excelente A lo mejor ya ni se acuerdan de mí Pero yo sí me acuerdo de ustedes Ustedes me dirán ¿Por qué ya no subo videos? La causa es muy simple Muy sencilla Y la razón es más que obvia Simple y sencillamente Es que me aburrí de ese personaje Si no subía videos constantemente Era porque no me sentía cómodo Con ese personaje El canal prácticamente Lo agarré para desahogarme Lo cual ese no era el motivo Por el que se creó El canal se creó Para subir videos de anime Después me volví un poco exagerado En mis gestos En mis formas Y descubrí que no me sentía Un poco cómodo Tal vez las personas Que me siguen Desde el principio recuerden Hola gente youtubera ¿Cómo están amigos, amigas Y niños ratas? Tal vez algunos me conozcan No En realidad nadie me conoce O esas típicas frases Medias aceleradas que tenía Les traigo un tema Que muchos me estuvieron pidiendo Ahí por mi Facebook Me dijeron Oye Alexito Oye Tendu ¿Por qué no haces un video Sobre las parejitas Sobre los novios Sobre el amor? Así que dije Vamos a complacer A todas esas personas A lo mejor muchos recuerden Mis disquepatoaventuras Que vivían Nada más siendo el ridículo En el tuning Recuerdo que todavía Me daba pena Si es amigo Estamos aquí En la competencia De tuning tulancingo Pues vamos a ver Qué tal se pone Vas a dar una vuelta Pero debo de agradecerle Al Alexito Tendo Por haberme dado Todo lo que hoy en día tengo Gracias a ese personaje Pude entrar en donde más me gusta Los medios de comunicación Así que ahora He decidido cerrar ese ciclo Para comenzar uno nuevo Así que tú Personita que me ves A través de esa computadora Llena de porno Te invito a que juntos Demos inicio A esta nueva etapa del canal Así que démosle inicio A Alex el Urbano Y espero que noten el cambio Tanto en producción Como en mi forma de ser En el canal anterior Era yo un mocoso Inmaduro Que hacía cualquier cosa No voy a borrar los videos Para que los puedan ver Y que vean la diferencia Y que les traigan Un poco de nostalgia Así que bueno Les doy la más cordial Bienvenida A Alex el Urbano El formato de los videos Va a seguir siendo Prácticamente el mismo Nada más que ahora Van a ser más naturales Van a ser con mi verdadero yo Los invito a ver En el próximo video Dile like Comiten si les va a gustar Este cambio Y si no creen Que les va a gustar Pues entonces Espérense Y ahí Vamos a ver Que se arma Espero que estén Bastante bien Y que vean Este nuevo cambio Y pues muchísimas gracias Si quieren seguir conmigo Y para los que Todavía pretenden Seguir conmigo Porque yo siento Que voy a perder Muchas personas Y los que están alegrando De que hayan cerrado Esa nueva etapa Pues quédense Porque va a haber Cosas mejores Y a los que me odian Pues de modo Aquí voy a seguir Con mi cara de idiota Ahí entrevistando personas Voy a seguir Ahí hablando Puras guaposadas Pero ahora Con más sentido Así que bueno Les invito a que Demos paso a este nuevo proyecto Muchísimas gracias Y bueno Yo ya me despido Yo soy Alex el Urba Ya no soy el Alexito Bueno si es la misma persona Pero ya me cambié El nombre Así que bueno Yo soy Alex el Urba Y nos vemos Esa mano del final Va a seguir